Bueno, buenas tardes a todos. Parece que se nota y se siente cuando vemos a un carnavalero aquí en una sala en el patio de San Francisco, pues parece que ya he estado más cerca del carnaval, ¿no? Y sobre todo por los días que ya llevan ensayando las comparsas y murgas de Isla Cristina. Yo tengo el honor hoy de presentar, pues, a ese gran protagonista del carnaval, que es el pregón, que es el inicio del carnaval de nuestra tierra. Un carnaval junto con el de Cádiz, el más importante que hay en Andalucía. Y cuando la peña, Mateo, pues me llama, me comunica a la propuesta de este año para que ese pregón inaugural, ese pregón de la fiesta del carnaval de Isla Cristina, pues nos propone al ayuntamiento la persona que tiene que realizar ese acto tan importante para todos los isleños y todas las isleñas, pues la verdad que yo entiendo que ha sido un acierto importantísimo, porque la persona que hoy presentamos, Natanael, te tendría que decir Natanael, 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 pues una persona tan vinculada con el carnaval, desde su propia familia, que le viene, desde chiquitito, que conoce nuestra, pues, una fiesta que él ha vivido, que él la hace, porque él con su murga, con su media comparsa, comparsa murga, hace carnaval desde hace mucho tiempo. Y Isla Cristina tiene muchísimas personas que pueden hacer un pregón en nuestro pueblo. La verdad que es muy difícil. Cada año, cada vez que la Peña propone un pregonero, que son muchos años, pero este sería el quinto año que se hace conjuntamente con el ayuntamiento, que lo que hace el ayuntamiento en este caso, pues, es prestar, no es prestar, porque el teatro Horacio Neguera es el centro cultural de todos los isleños, pues, organizar con la Peña para que ese acto salga lo más brillante posible. Todo eso a través, pues, de la delegación de festejo, de Isabel López, que todo el mundo la conoce, y como aconsejala de festejo de nuestro ayuntamiento. Pues, hay tantos pregoneros que podían hacerlo, y cada año ese nivel, como decía antes, que parece que ya no se puede superar, no se puede superar, yo estoy segura que este año con Natanael, pues, el que venga el año que viene lo va a tener complicado, muy, muy complicado. Simplemente con que él transmita el sentimiento, lo que él siente, lo que él conoce y lo que él pretende con nuestro carnaval, y transmitirnos todas esas vivencias, yo estoy segura y con esa gracia innata que él tiene para transmitir las cosas, y siempre con algo muy importante, de los murguistas, letristas, que siempre nos hace reír, escenifica muy bien y representa muy bien, pues, ese proyecto, esa murga cada año, que nos presenta con una idea diferente, la representa muy bien, muy bien, muy bien, y siempre con esa letra que nos gusta a todos, una letra que habla, dice, que es más difícil hacerlo, pero siempre bajo el respeto, bajo un respeto, y eso es importante, que se diga todas las cosas y siempre sabiendo que se escribe y cómo se hacen las cosas, y sobre todo lo más importante que yo he visto siempre su agrupación es la unión que tiene todos los compañeros que tiene tú en la propia agrupación, y eso es que es importante para un director de una agrupación. Por eso yo creo que este año, pues, la figura de Natanael y ese pregón estará ese teatro Horacio Noguera lleno, seguro que estarán detrás de las televisiones también viendo el pregón de Isla Cristina, vendrán gente incluso de fuera, porque se inaugura y son momentos complicados y difíciles, muy difíciles, ¿no?, para todo el país, para nuestros municipios, para nuestra ciudad, pero que son momentos que a todos nos interesa, porque viene bien, ¿no?, unos días de relajo, unos días, pues, de pasarlo bien, también viene muy bien Isla Cristina como promoción, de hecho, el carnaval nuestro es de interés turístico, a nivel económico, a nivel de las empresas, a nivel de todo, a nivel de todo el carnaval ya es una de las actividades más importantes también en el ámbito económico de nuestra ciudad, y sobre todo porque es el momento de invierno, ¿no?, donde la estacionalidad, el turismo, pues, decae, ¿no?, en esta época, en esta época en Isla Cristina. Por eso tiene todos esos ingredientes para que ese día, pues, Natanael con ese pregón inaugure ese carnaval, el carnaval más importante que tiene Andalucía y que tiene nuestra provincia. Se viste de gala con él y para nosotros, para todos, estoy segura, nosotros como ayuntamiento, todo el municipio, toda Isla Cristina, están encantados. Aquellos que te quieren, aquellos que te aprecian, aquellos que en el momento, los días de concurso, los tienen frente, los tienen frente, pero seguro que son amigos tuyos cuando acaba todo aquello. Al final, pues, somos todos amigos. Todos te respetan, Natanael, y yo estoy segura que te va a salir perfectamente ese pregón y para nosotros es un honor, es un honor como isleña, yo me siento muy bien representada contigo y que sea este año, para el año 2013, el pregonero del carnaval, Isla Cristina, y felicitar a la peña, porque sé que es complicado, es difícil, tiene una gran responsabilidad. La peña tiene que saber y elegir qué persona y qué persona quiera, porque ahora tiene doble papel, lo decían los compañeros también de la murga, tiene doble papel, ensayar su murga y preparar ese gran pregón que todo el mundo espera. Yo, sin más, pues, le voy a pasar la palabra primero a Mateo, ¿no, Mateo? Y después ya que Natanael hable y también que Isabel comente algo también, porque es importante el carnaval, ¿no?, nuestra fiesta. Por eso, de verdad, darte de nuevo, pues, la enhorabuena, anunciar al pueblo de Isla Cristina que tenemos un gran pregonero que, como el año pasado y este año, con todas las dificultades, tenemos disfraces, tenemos forma de salir a la calle, de disfrazarnos, de pasarlo bien unos días y que no hace falta tener grandes inversiones en los propios disfraces. Es querer hacerlo, el cante y la música la tenemos dentro y es un placer, de verdad, comunicar al pueblo de Isla Cristina que nuestro pregonero oficial este año es Natanael López, pregonero del carnaval 2013. Buenas tardes. Pues, nosotros desde La Peña, agradecerle a Natanael que sea el pregonero este año del carnaval, que sea el pregonero del carnaval porque para nosotros es una satisfacción que tú seas porque eres una persona que está muy vinculada en el carnaval. Eres joven, pero tiene una gran trayectoria porque llevan, es verdad, tiene una gran trayectoria, un buen currículum dentro de la chirigota, más quisiera yo tenerlo con más años que tú. Y... Hemos descubierto la mamá de esto. Hombre, agradecerte que haces este reto y esperemos que sea un gran éxito el pregón y darte las gracias públicamente. Ya no voy a decir más nada porque lo ha dicho todo María Luisa. Ya yo no puedo, ¿qué voy a decir más? Darles las gracias. Ahora te toca a ti, un poquito para ti. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo quería también darles las gracias a que está aquí la ACI porque quiero decir antes de nada que este acto es un acto que se ha hecho desde el ayuntamiento a los medios, que no se ha hecho un acto público y por eso nos han hecho invitaciones, ¿no? Entonces, pero sí agradecer porque en el mundo del carnaval y más con los medios, con las redes sociales se entera todo el mundo y entonces este acto pues no podía estar oculto y por eso quiero dar las gracias además a los que estáis aquí, miembros también de la agrupación de Nata y por supuesto a la ACI como he dicho antes, ¿no? Yo muy breve, Nata, yo creo que pese a, lo ha dicho antes Mateo, para mí es un honor como delegada de fiesta puesto que además pese a tu corta edad porque eres muy joven pues es verdad que tienes una intensa vida en el mundo del carnaval y yo creo que dentro del mundo del carnaval eres una persona, te has convertido en alguien muy carismático, yo creo que la gente te ha valorado mucho, yo creo que has creado escuelas dentro del mundo del carnaval, creador de tus propias letras, de tu propia música, la verdad es que yo creo que todo el mundo ese día, el día 27 de enero va a estar expectante a ver tu pregón porque de lo que sí estamos seguros es que no los vamos a pasar muy bien, al menos es lo que yo espero, simplemente felicitarte, de verdad, y que tengas mucha suerte ese día y que te den genio para que todos esperemos lo que estamos esperando, enhorabuena. Bueno, pues en principio puedo agradeceros, de verdad, las palabras son preciosas, preciosas, pero el problema lo tengo yo en casa para hacer pregón, yo, la responsabilidad es muy grande, yo agradezco también a Mateo, a la peña, que haya confiado en mí porque la verdad lleva uno poco tiempo en el mundo del carnaval y mucha gente que se lo merece igual que yo seguramente y que están deseando hacer algo como es un pregón que es algo muy grande y que para mí, sinceramente, tanto es una sorpresa como es un reto, ¿no?, personal, porque es algo después de los pregoneros que hemos tenido antes pues la verdad algo no se puede hacer cualquier cosa, entonces por eso llevo más tiempo pensando, no hago otra cosa sino pensar en el pregón porque en realidad es algo que me sobrepasa un poco, ¿no?, porque claro, es algo muy complicado y difícil, no es algo que se haga en dos días, que se pueda hacer fácil porque es la fiesta en otro pueblo, es lo más importante que tenemos, entonces claro, tiene la relevancia que tiene y entonces me ha tocado a mí, pero bueno, agradecer a la peña, agradecer las palabras que habéis tenido conmigo y sobre todo, yo, una cosa muy clara, el pregón lo voy a intentar hacer sobre todo en lo que yo siempre me he pasado, intentar hacer reír y que lo paséis de maravilla, tengo muchas ideas, muchas, en principio pues veremos a ver, pero bueno, después, ya cuando vengamos por el camino del teatro hacia aquí, pues si me veía con la cabeza cachada y ni nadie me saluda, es que ha salido un anchurro y si sale bien pues entonces, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible, intentar siempre pues que sea mejor que el año anterior que va a ser posible, como Javar lo hizo perfectamente, Emilio lo hizo también de maravilla y todos los pregoneros que hemos tenido que han dejado el nivel muy alto y claro, pues me toca a mí ahora pues intentar subir un poquito el nivel, pero bueno, será totalmente distinto, eso sí, será humor, que es lo que yo siempre intento hacer y las murgas que hacemos tanto yo como la agrupación porque la agrupación va conmigo y yo no soy solo, pero sinceramente intentaremos que el pregón pues sea sobre todo basarlo en que la gente se ría, se lo pasa de maravilla y cuando salga diga, Natanael, me he olvidado por una hora y media o por media hora de que tengo las lentejas puestas en casa, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Así que muchísimas gracias, sobre todo por haberme presentado y Mateo, de verdad, te quiero. Buenas noches, yo quiero una pregunta para cada uno, ¿vale? Voy a empezar por la alcaldesa, hemos hablado, estamos hablando del pregón y no podemos olvidarnos de algo tan importante como en el piquisco después del pregón, ¿de qué manera cree que influye de cara al exterior como un escaparate la promoción del carnaval con el piquisco? Porque cada año sí es cierto que viene mucha gente de MET, de Ayamonte, de Sevilla. Pues, lo hemos hecho, empezamos, estuvimos pensando en separar el pregón del pitisco, de lo que es el domingo para hacer el pregón por la tarde-noche, hacerlo separado, pero parece que estos años van funcionando, van funcionando bien, la gente está en el teatro y ya se va todo el mundo hacia la gran vía, Hacia el centro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que de cara a que es un domingo que la gente, la mayoría, pues, los que tienen trabajo no trabajan, los que tienen trabajo no trabajan y es un día, pues, para salir, disfrutarlo con la familia, ¿no? Entonces, pues, también no solamente estamos, vemos cada año más gente, no solamente la gente de Isla Cristina, sino que viene ya mucha gente, pues, a lo que es el pitisco y sí, somos capaces de cuando presentemos, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es presentar al pregonero del carnaval, al pregonero del carnaval, tenemos que hacer la rueda de prensa para presentar ya el carnaval que lo haremos ya con la asociación de carnavaleros, con ACI, con la CIPA, para presentar, pues, toda la programación que tiene festejo y tiene las propias asociaciones de todo eso. Lo que queremos es hacer una buena promoción y explicar, no solamente aquí, sino que salga fuera también, pues, ese día y todos los días que viene posteriormente. Yo creo que hay que dar más a conocer ese día, ¿no? porque están las peñas, toda la gente que venga tiene la oportunidad, pues, de escuchar y saber que viene en el carnaval, de tomar unas tapas allí en el Mopitisco o ir también a otros restaurantes o bares de Isla Cristina. Esperando siempre que ese día sea un día soleado, que no nos llueva, puede ser un gran día para Isla Cristina. Y de momento parece que funciona, ¿no? Esa unión del pregón y lo que es el pitisco. Realmente, la propuesta del día que siempre la hablamos con la peña, pero la peña es la que también en este caso propone para que sea lo más acertado posible. También el pregón, también el domingo, coincide también que mucha más gente puede ir a verlo, salvo que lo hagamos pues un sábado, un día anterior a las 8 de la tarde o 7 de la tarde y ahora, pero siempre es más complicado para que la gente vaya, ¿no? De momento está funcionando, Begoña, y se va a mantener, ¿no? Y ya toda la programación y todo lo demás cuando se haga ya la rueda de prensa para presentar toda la programación de carnaval, pues ya hablaremos de cada cosa, ¿no? Gracias. Ahora, por lo que hay de participación con Mateo, son 12 pregoneros con el de este año, con Natanael, de 2013, V, PP Comercial, Miguelín, El Chicha, Eugenio, José María, Juan Cárdena, Guadarín, muchísimos, Natanael, ¿y para cuál una mujer? Es que la peña, la mayoría de directivos somos hombres y siempre no, no, se ha barajado mucho también el nombre de las mujeres, ¿no? Pero ha coincidido de que son hombres todos los que han salido. Este año tuvimos la propuesta de que fuese una mujer, pero salió otra vez un hombre. Esperemos que el año que viene sea una mujer. Pues habrá que cambiar la directiva si soy todo hombre, ¿eh? Ya las mujeres están en… No, hay muchas mujeres también. Gracias. De nada. Isabel, buenas noches. ¿En qué punto se encuentra la preorganización del carnaval? Supongo que quizás en la elección de las cortes o las reglas. Sí, bueno, ahora estamos en la fase esta de presentación de damas, ¿no?, juveniles e infantiles y estamos en ese proceso, en ese proceso, aunque no dejamos de trabajar para carnaval. De hecho, ahora mismo estamos en trabajo que ya iremos adelantando más adelante porque se están trabajando en ello con una idea siempre de promoción a nuestro carnaval y estamos en ello. Yo creo que Isla Cristina es un pueblo eminentemente carnavalero porque aquí no se para el carnaval durante todo el año y hemos estado trabajando el carnaval yo creo que desde que terminó el anterior. Siempre buscando, estamos en una época muy difícil, ya lo sabemos, pero la imaginación es la que tenemos que intentar de hacer cosas que nos cueste lo menos posible y siempre agradecer la labor de los comercios y de las empresas isleñas que son las que hacen posible hacer muchas cosas. Pero vamos, no paramos de trabajar en pro del carnaval. Y ahora, Natanael, buenas noches. ¿Qué te preocupa más? ¿El repertorio de la muda, los ensayos o el pregón? El pregón, me coña. ¿Sí? El pregón porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Lo otro está uno acostumbrado, lleva ya unos añitos saliendo y siempre a uno le da la importancia porque, hombre, salir en tu murgue y sobre todo porque uno aspira a ganar y a competir con los mejores pues eso está claro que te preocupa pero el pregón no soy capaz de dormir que no te digo todo, me coña. Porque quiero hacer algo que sea distinto y no soy capaz y hay cosas que no sabe uno qué hacer. Pero bueno, yo creo que de aquí a allí ahora le pediré a Gaspar que es el rey mago mío y le pediré que me saque como sea esto para adelante porque yo no sé qué voy a hacer. ¿Porque tú crees que está todo inventado el pregón? ¿Que está todo inventado? Hombre, no creo, no creo. Ni lo está ni lo estará. Los pregones cada uno lo hace de una forma. Puede venir un mimo y hacer un pregón sin hablar y te meas de risa. O sea que vamos a ver, los pregones cada uno le da la orientación que le da y yo creo que dentro de cada uno tiene que ser... Pero vamos, no está inventado. Gracias, mucha suerte. Me has dado una idea nueva de pregón. ¿Has visto? ¿Eh? Como, como, como innova. Como innova. Iba dando idea. Bueno, ¿tenía alguna pregunta más o alguna cosa más? Bueno, pues nada, lo he dicho y sobre todo pues en nuestras televisiones, a la radio, a la prensa, promoción, promoción de nuestro carnaval y, bueno, tenemos un gran pregonero y ahí somos capaces de que cada vez vayamos más gente disfrazada al pregón, ¿eh? Porque no estamos, estamos en un pregón de carnaval. Yo creo que cada vez el año pasado hubo mucha gente y somos capaces de que vaya más gente disfrazada y así acompañamos también a nuestro pregonero. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.